Hola chicos, el día de hoy les voy a traer tres cremas bastante básicas para nuestra cocina. Estamos hablando de la crema de Ocopa, la crema Wangaina y la crema de Rocot. Así que, vamos. Pero antes, si quieres ser parte del canal de Profe Carritos, ahora puedes hacerlo mediante Yape o Plin, aportando desde un solcito, dos solcitos, lo que puedas. Todo ayuda a seguir creando contenido. Además no es la única manera, también puedes dejar tu like, compartir el video y así llegamos a más gente. Recuerda que más de la mitad de los que ven nuestros videos no están suscritos. Así que por favor, contamos con tu apoyo. Ahora sí, vamos. Muy bien, para nuestra crema de Ocopa vamos a necesitar ají amarillo. Vamos a utilizar cebolla. Bueno, el ingrediente clásico de una Ocopa, el guacatay. Vamos a usar también ajo en pasta, podría ser el entero porque al final lo vamos a licuar, así que les sugiero que sea entero, ¿no? Y queso fresco. Para terminar, un poco de leche y aceite. Y bueno, con estos ingredientes vamos a poder trabajar nuestra Ocopa. Se sugiere que sea galleta de animalito, pero también podemos trabajar con la soda y no hay mucho problema, la verdad. Vamos a cortarle las puntas al ají amarillo y lo vamos a limpiar, ¿no? Le vamos a quitar todas las pepas, las venas. Vamos a limpiarlo por completo. Vamos a dejar solamente la parte de afuera de la cascarita. Todo lo retiramos. Esto obviamente para evitar el picor. Sin embargo, si a ustedes les gusta picante, pues le dejan las venas y las pepas, ¿no? De hecho, como yo quiero una Ocopa, vamos a decirlo así, sin picante, que sea crema, simplemente voy a ponerlo a hervir. Voy a cambiar el agua cada vez que hierva. Esto lo puedo hacer de dos a tres veces. Obviamente, mientras más veces lo haga, pues el picor va a ser menor. Y en una sartén voy a sofreír cebolla, el ají amarillo ya sancochado, ¿no? Ya hervido para que no pique. Y el ajo, ¿no? Que acá, como les digo, puede ir el ajo entero y no hay ningún problema, porque igual lo vamos a licuar. Vamos a salpimentar, ¿no? Agregamos sal, pimienta, comino, orégano, sazonador. Y esto lo movemos un poco, integramos todo. Y se va a la licuadora con leche y el queso fresco. Vamos a colocar el guacatay. Algunos ponen el guacatay en el sofrito, también lo pueden hacer. La galleta. Y colocamos todo lo que teníamos en nuestra sartén y lo licuamos. Muy bien, podemos ir echando aceite en forma de hilo. Esto es para darle una textura, ¿no? Un poco más cremosa. Y listo, tenemos nuestra primera crema ya terminada. Vamos ahora con lo que es la crema de rocoto. Acá sí hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hervir el rocoto, que es nuestro ingrediente principal, obviamente. Vamos a trabajar con cebolla. De hecho, la preparación es muy similar a la de la copa. Simplemente retiramos lo que es el guacatay y en vez del ají amarillo va el rocoto, ¿no? Ajo entero molido, leche. Va el queso fresco. Aceite. Y galleta soda. Muy bien. Vamos entonces a limpiar nuestro rocoto. Vamos a cortar toda la parte de alrededor, dejando el corazón, el centro, en el medio. Vamos a retirar las venas, todas las pepitas. Y al igual que hemos hecho, pues, en la preparación anterior con el ají amarillo, vamos a poner nuestro rocoto a hervir. Con el rocoto, sí hay que tener mucho cuidado. Si lo hacemos igual de dos a tres veces, va a tener todavía un toque de picor. Yo le sugiero de repente cuatro hasta cinco. El rocoto es más fuerte en ese aspecto. Si no se hace mucho problema con el picante, ya saben, ¿no? Pueden hervirlo menos veces. Y si les gusta bien, bien, bien picante, ya le ponen las venas, las pepas, todo, ¿no? Bueno, cortamos la cebolla, que nos va a servir para hacer nuestro aderezo. Vamos a picar también el queso fresco. Y bueno, ya tenemos, pues, todos los ingredientes listos para arrancar con la preparación. Para acompañar nuestras cremas de pasadita, voy a ir zancochando papas, camotes, puede ser huevito. Y, bueno, otra guarnición por ahí de repente que tengan, ¿no? Choclitos, ya depende de ustedes, ¿no? Bien, sofreímos la cebolla entonces. Va con el rocoto, que ya ha sido hervido. El ajo. Acá nuevamente, pues, esto ya sabemos, lo tenemos que salpimentar. Le agregamos sal, pimienta, comino, orégano, sazonador. Y, bueno, todo esto lo vamos mezclando. Y lo ponemos en nuestra licuadora. Con el resto de ingredientes, ¿no? Y todo esto lo vamos a licuar, ¿no? Con el queso fresco, con la leche, con la galleta. Y, bueno, de igual manera, a la hora que lo vamos a licuar, podemos ir echando el aceite en forma de hilo, para darle un poco más de textura. Si no, le agregas ahí nomás antes del licuado y lo licuas todo, no hay mucho problema ahí. Ya sabes, depende, pues, cómo les guste a ustedes que quede de textura nuestra crema, ¿no? Y, bueno, así de simple y sencillo, tenemos nuestra crema de rocote. Hay algunos que esto, pues, lo cuelan, ¿no? Agarran un colador y lo basean todo ahí, para que no se quede la parte de la cascarita. Pero eso ya depende también de la potencia de su licuadora. Bueno, para nuestra última crema, que es la huancaina, ají amarillo, cebolla, ajos. Bueno, como se darán cuenta, son casi casi los mismos ingredientes, ¿no? Que lo ocupa. Leche, queso fresco, aceite y galleta. La única diferencia es que no le vamos a agregar, pues, el huacatay, ¿no? Así que, el estilo de preparación es básicamente el mismo. No hay mucha diferencia, la verdad. Como se darán cuenta, puede cambiar uno o dos ingredientes entre preparación y preparación, pero es casi, casi lo mismo, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Limpiamos el ají amarillo, le cortamos las puntas, vamos a retirarle todas las venas, todas las pepas, para poner a hervir nuestros ajís amarillos. Y, bueno, el proceso del hervir, como ya les he dicho, es de acuerdo a qué tanto toleran el picante, ¿no? Si les gusta picante, no es necesario que lo hiervan, simplemente lo desvenan y le quitan las pepas. Si no toleran nada el picante, pues, hay que hacer este proceso de hervirlo, ¿no? Finalmente, lo que estamos buscando es una crema, ¿no? Que acompañe cualquier otro plato. Si lo quieren ya bien picante, le ponen con todo y venas, con todo y pepas, y queda bastante picoso. Bueno, una vez que hemos hecho este proceso, ¿no?, de hervir nuestros ajís, vamos a hacer nuestro aderezo. Con cebolla, ají amarillo, el ajo en pasta, que como ya les he dicho, puede ser entero, porque igual se va a licuar, así que no hay mucho problema con eso. Salpimentamos. Es decir, agregamos sal, pimienta, comino, orégano, sazonador. Mezclamos todo y ya lo tenemos, pues, todo listo para simplemente empezar el licuado. Así que va todo nuestro sofrito a la licuadora. Hay que dejarlo enfriar un poco. Y eso también depende del tipo de vaso que tengan, si tolere el calor o no. Pero lo ideal es siempre dejarlo enfriar un poco, ¿no?, para no malograr la licuadora. Bueno, queso fresco, leche, galleta y listo. Con eso tenemos ya nuestros ingredientes listos para licuar. Igual podemos echar el aceite en forma de hilo. Y con esto tenemos nuestra tercera y última crema, la salsa huancaina. Así que, bueno, ya tenemos nuestros tres recipientes. Y listo. Podemos acompañar con papita, camote, huevito sancochao, choclito. Esto queda buenísimo. Nuestra okopa. Ingrediente fijo, el huacatai. Que le da este colorcito, ese sabor típico. Nuestra huancaina. Que queda espectacular. Un clásico. Va bien con todo, la verdad. Muy rico. Y nuestra crema de rocoto. También buenísima. Listo para acompañar cualquier plato. Buen provecho, gente. Tres cremitas para que escojan. Muy bien, amigos. Y como podrán ver, así de simple es hacer estas cremitas. De rocoto, de huancaina. Y lo que es la crema de okopa. Como habrán visto, la base es la misma. Simplemente, lo de acá lleva ají amarillo. Y al de acá se le agrega lo que es el huacatai. Y la de acá, en vez del ají amarillo, va el rocoto. Lo otro tiene que ver con el picante. ¿No? Como ustedes habrán visto, yo lo he hecho hervir dos veces. ¿No? Y lo he vuelto a enjuagar, le he vuelto a echar una nueva agua para que vuelva a hervir. ¿Eso por qué? Porque yo no quiero que salga tan picante. Sin embargo, si a ustedes les gusta picocito, pues no es necesario que hagan ese paso de la hervida. Lo dejan ahí y directamente lo licúan. Y es más, si quieren que pique rico, que pique bien, hasta con todo y bien y pepas. Ya no es necesario ni siquiera limpiarlo. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver qué tal nos han quedado las cremas. Vamos a comenzar con la okopa. Que bueno, a mí la verdad me encanta, el huacacay es buenazo. Mmm. Mmm. Está muy buena la crema. Vamos a ver qué tal quedó la huancaina. También, bueno, es un clásico de nuestra cocina, ¿no? Vamos a ver qué tal. Mmm. Muy rica también. Y bueno, vamos con la crema de rocoto. Con el rocoto sí les sugiero que tengan bastante cuidado porque... Es más, si quieren que no pique nada, 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 hasta le podrían dar una tercera hervida. Vamos a ver qué tal ha quedado nuestra crema de rocoto. Mmm. Las tres muy buenas, muy ricas. La de rocoto, como les digo, yo les sugiero una hervida más si es que no toleran el picante. Porque pese a que le he dado las dos hervidas, tiene todavía un picante ahí, ¿no? Bien sutil. Para mí está perfecto, pero hay gente que no tolera nada de picante. Y obviamente, pues, va a sentir el picor, ¿no? Así que bueno, así de sencillo es hacer estas cremas. Espero que las puedan poner en práctica. Acompañen bien cualquier plato, la verdad. Unos más que otros, pero no hay pierda con estas cremas. Así que, si les ha gustado el video, dejen su like, compartanlo. Y no se olviden también seguirme por Instagram y por TikTok. Nos vemos en el próximo video. Chau.